Cafeteros de Colombia, bienvenidos al concurso de Calidad Colombia Tierra de Diversidad. Cafeteros del norte, del centro, del sur, grandes, medianos, pequeños. Los invito a que participen en este concurso que premia la excelencia y el esfuerzo de todos ustedes. Han ganado caficultores de Nariño, de Cauca, del Huila, del Quindío, de Caldas, de Antioquia. Todos podemos participar y en cada finca que tienen ustedes está la excelencia por el esfuerzo y el trabajo que realizan ustedes. Salud por todos ustedes y por la calidad del café de Colombia. Gracias.